...de prensa de Leandro Somoza. Leandro, bueno, consultarte qué análisis se hace de esta pretemporada, del partido, de la primera fecha, pero no llegan los refuerzos. ¿Cuál es tu mirada ante esto? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero, la análisis de la pretemporada, la verdad que estoy muy contento con la pretemporada que se hizo. Obviamente, a esta hora me hubiese gustado tener también la posibilidad de contar con algunos jugadores más para pagarle jerarquía al plantel que tengo y crear esa competencia interna que tanto me gusta, que en el día a día el jugador compita por un puesto para estar disponible el día del partido. Y con respecto al partido de Lanús, ya sabemos la forma de jugar que tiene, así que nada, a medida que van pasando los días, ya ir analizando y focalizándonos más en lo que va a hacer el partido. Bien, acá Marcelo Lamberti para Estadio 3 Cadena 3 Rosario. De lo que pretendés que llegue para jerarquizar. ¿Qué hay cerca? Se habla de Gastón Ávila, se habla de Méndez, se habla de muchos nombres. ¿Qué tenés para decirle a la gente de todo esto? ¿Qué tan cerca pueden estar de sumarse próximamente a Central? No, a ver, yo ya hace un mes que di la lista de los jugadores que para mí vendrían a ser importantes en el armado del plantel y todavía no sé cuán cerca están o cuán lejos están. Yo no puedo estar en las negociaciones entrenando al equipo. Yo lo único que me enfoco es en los 20, 22 jugadores que tengo hoy, de los cuales tengo 4 juveniles, tengo los que están con problemas de rodillas y los 2 chicos que están, o los 3 chicos que están en la selección. Hoy me estoy enfocando a eso, no puedo pensar si mañana o pasado van a llegar. Hoy tengo este plantel, voy a muerte con este plantel a medida que vayan llegando los otros jugadores que uno fue pidiendo, más que nada para darle más herramientas al cuerpo técnico y otra vez voy a repetir lo mismo, para jerarquizar al plantel que uno eligió quedarse y crear esa competencia interna que para mí es muy importante. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. En las últimas horas, en los últimos días creció la versión de un enojo tuyo, un fastidio porque no llegaban los nombres que vos querías, pasaron 20 días de que diste lista de los que no iban a continuar y me estás contando que tenés un plantel no muy grande hoy a disposición. De 1 a 10 en tu escala, ¿cuánto hay de verdad el enojo? ¿Cuánto estás enojado? ¿Cuánto ocupado? ¿Cuánto preocupado? No, enojado no estoy, no soy una persona que me pueda ya enojar por esta situación, sí planteo lo que voy viendo y cómo se fueron dando las distintas circunstancias de cada jugador y sí estaba con otras expectativas a estos días, obviamente para todo técnico tener a los jugadores disponibles con los que voy a contar una pretemporada para mí es muy importante, primero para que conozcan el grupo y segundo para que conozcan la forma de trabajar que tenemos nosotros. Enojado la palabra es totalmente, no soy de enojarme, segundo porque soy respetuoso al club, soy respetuoso a la gente, no me puedo enojar y sobre todo vuelvo a repetir lo mismo, estoy recontraagradecido al plantel que durante casi 2 semanas trabajó una pretemporada que fue muy exigente para lograr los objetivos que tenemos planteado. Leandro, estamos en vivo para el noticiero de la gente, consultarte con qué equipo se va a encontrar el hincha el día lunes frente a Lanús y si ya te hablaron de refuerzos, si tenés en la cabeza alguno puntualmente que ya lo pediste explícitamente y confiás puntualmente en los dirigentes que puedan llegar a traértelo en el transcurso de lo que queda en el arranque del campeonato. No, al hincha se tiene que ver tranquilo, que a ver, hicimos una, vuelvo a repetir lo mismo, una idea clara, una pretemporada que fue muy buena, se va a encontrar con un plantel con muchísimos chicos, eso lo tenemos que saber y después con el tema de refuerzos vuelvo a repetir lo mismo, hace un mes que pasé la lista de los jugadores que quería, nosotros hicimos un análisis del mercado y de las posiciones donde necesitábamos y qué clase de jugador necesita central, cualquier jugador no puede venir a central porque es un club muy grande y una gente que es muy exigente, todo jugador no está acostumbrado a jugar con 40.000 o 50.000 personas, entonces siempre por ahí en algunos equipos juegan bien, pero después vienen acá y las cosas no funcionan, entonces el análisis va un poquito más allá de lo futbolístico, va más allá también y nos enfocamos mucho en la porcionada de los jugadores. Leandro, buen día. Ayer entre trascendidos, así que estamos hablando, se supo desde Mar del Plata que te habían contactado de Aldocibi, por lo menos la versión que hay en Mar del Plata, o a tu entorno o a vos nos contactaron de Aldocibi, que no tiene técnico, quería saber qué puedo decir de la versión. Y también, recién el colega Rodrigo hablaba del tema del enojo o no por la no llegada de refuerzos, trascendió que estaba hasta la posibilidad de que dieras un paso al costado de algo que circuló muy fuerte en redes sociales ayer también. No, en Aldocibi no tuve ningún contacto, más o menos son las dos las mismas preguntas. Yo hoy me debo a Central, estoy totalmente enfocado a lo que es, sobre todo no puedo dar un paso al costado, no soy de un día para otro irme, por eso vuelvo a repetir que la palabra enojo abarca un montón de otras circunstancias que yo no estoy enojado, al contrario, estoy con más ganas que antes porque vi en la pretemporada un plantel que está convencido de la idea que uno le propone y de la forma de entrenar y la idea que tenemos. Sería una falta de respeto para el hincha y para la institución de que yo venga hoy y diga que me quiera ir. Eso no va a mí, nunca lo hice ni como jugador ni como ayudante de campo y hoy tengo la posibilidad de estar al mando de un equipo y para mí primero es el respeto hacia todos. Pero sí estoy con esa sensación de, como vuelvo a repetir, de tener soluciones en lo inmediato. Tengo un plantel muy corto donde hay muchísimos chicos, tengo casi 4 chicos que es la primera vez que hice una pretemporada con primera división, tengo 3 jugadores que están en sub-20, tengo 2 que se están recuperando de un COVID y los otros chicos se están recuperando de lesiones graves de rodillas. Si hago, creo que tengo 16, 17 jugadores. Sí, nada, y bueno, y también sabiendo que, a ver, como el mercado va a ser largo de acá a la fecha 1 a la séptima, donde se cierra, también se pueden ir jugadores también de reserva central, entonces la preocupación máxima es esa. Por eso a veces uno empieza a pedir más compromiso y un poco más de todo para que puedan llegar los refuerzos lo más rápido posible. Leandro, te consultamos antes, estamos en vivo para de 2 a 14, con respecto a los refuerzos, ¿qué puestos básicamente necesitas? ¿O cuántos jugadores serían lo ideal para este mercado de pases? ¿Y si básicamente el Gato Ávila es el que más cerca está? Sí, a ver, son los puestos, no lo voy a decir, pero ya más o menos ya saben todos. Necesito jugadores que tengan personalidad sobre todo. Tampoco he pedido 10 jugadores, no voy a decir la cantidad, he pedido poco, fui bueno. Pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo, la verdad que si Dios quiere y se cierran rápido los refuerzos que uno pidió, más el plantel que tengo, uno va a estar mucho más tranquilo, porque la verdad que estoy contento y estoy orgulloso con lo que vi en la pretemporada. ¿El Gato Ávila? Sí, a ver, son todas suposiciones, yo hablo de lo que tengo, no puedo ir más allá o de los que van a venir o los que pueden llegar a venir. Hay un montón de jugadores que se pueden dar un cierre en las próximas horas, pero no estoy en el día a día de las negociaciones, sino hay gente que se está ocupando de eso. Creo que son los que corresponderían que respondan a esas preguntas. Yo me preguntaba del equipo, la forma de entrenar, la idea de juego, todas, ahora todo lo que sea de negociación y en qué porcentaje están por llegarnos, la verdad que no sé. Digamos que estás orgulloso de lo que tenés, preocupado a lo mejor porque no son tantos, hiciste mención, es un plantel muy corto. Bien, ahí estaba la palabra de Somoza.